Vamos a darle continuidad a la obra que se había levantado, se levantó en su momento el obrador, ustedes saben, en la escuela Evita, al lado de la escuela, se habían comenzado los cimientos y luego esa obra quedó inconclusa, formaba parte de la promesa de los 3.000 jardines que Mauricio Macri iba a hacer en la República Argentina. Esos 3.000 jardines no solo no se iniciaron, sino que en muchos casos donde estaban las obras comenzadas no se les dio continuidad. Nosotros durante estos cuatro años de gobierno de Mauricio Macri insistimos en torno a este proyecto, no solamente para Firmat, sino también para las otras ciudades y localidades de la provincia de Santa Fe, como en el caso de Santo Tomé, Villa Gobernador Galvez, Granadero Baigorria, Alvear, Funes y la ciudad de Santa Fe, fueron algunos de los jardines que en su momento quedaron inconclusos junto con el de la ciudad de Firmat. Ni bien se inició el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, acudí a una reunión con el ministro Nicolás Trota, con quien dentro de toda la temática que vamos a abordar en materia de educación pública en la República Argentina, charlamos sobre esta materia pendiente, un tema que también venía hablando con el gobernador Omar Perotti y con su ministra de Educación, Adriana Canteros. Y a partir de ahí, hoy hicimos el anuncio, ya se han destrabado los fondos, han sido depositados en la provincia de Santa Fe y seguramente en pocos días se va a dar el anuncio, esperemos que salga esta ley de necesidad pública que está necesitando el gobernador de la provincia para poder hacer efectivo su plan de gobierno a lo largo y a lo ancho de Santa Fe. Seguramente tendremos alguna de las novedades en torno a la reiniciación de la obra que le dará continuidad a la misma empresa.